Este mazo que miran aquí es el que utilicé para ganar el torneo de triple elixir y ganar el emote de golem de elixir Vemos que es un mazo lockbait ahí con doble globo Nos tocó una partida contra nuestro amigo BioTunder Le deseamos buena suerte Únicamente le tiramos esqueletines atrás Vemos que nos gasta ahí su zap Y le decidimos tirar por derecha doble globo Y duende lanzadarde Por acá nuestro amigo ya nos tiene en ciclo dos dragones Dragón infernal, dragón eléctrico Un elo élite y una curandera Únicamente nos queda defender lo mejor que podamos No logramos ahora la torre Pero nos queda defender esto que está aquí para poder nosotros ir al contraataque Le tiramos una torre bombardera ahí por derecha para distraer a ese golem de elixir Y ciclar un duende lanzadarde Le tiramos nuevamente doble globo por izquierda Le tiramos nuevamente doble globo por izquierda Vemos que tenemos aquí en ciclo ya dos princesas Para intentar parar lo mayor que se pueda Le defendemos bien Y le volvemos a tirar Nuestro barril de esqueletos Y nuestro globo Y nuevamente barril de esqueletos Vemos que los dobles globos Podrán tirar la torre de la izquierda Mientras que paramos fácil ese golem de elixir Y eso élite Únicamente decidimos ir por las tres torres Tirando doble globo nuevamente Y logran hacer muy buen daño Y llevamos Las tres coronas Muy buena partida De nuestro amigo Vio Thunder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!